Hola a todos, les vuelvo a contar que sigo enferma y que me estoy sintiendo muy mal, entonces hoy tampoco tendremos sesión en vivo. Lamento mucho no poder estar. Por favor, les pido que recen por mí porque ya la situación me está cansando un poco. Entonces, pues les agradezco todo el apoyo y todas las oraciones que pueden mandar por mi lado. Y pues nada, nos vemos dentro de ocho días porque hoy tampoco voy a poder hacer sesión en vivo. Muchas bendiciones para todos.